El fútbol es mejor Tiento jugar al tigres El fútbol es mejor El fútbol es mejor Cuando juegan los tigres Tú debes de saber Tú debes de saber Que no hay mejor que el tigres Ese es mi equipo rey Que no se da vencer Ese es mi equipo el tigres Bienvenida a la afición Bienvenida a la afición Del fútbol conocedor Del béisbol conocedor Es mi equipo de garra y tradición Es mi equipo del vino corazón Este equipo se brinda su afición Es mi equipo valiente corazón Tigres, tigres, tigres Bienvenida a la afición Bienvenida a la afición Del béisbol conocedor Del béisbol conocedor Es mi equipo de garra y tradición Es mi equipo del vino corazón Este equipo se brinda su afición Es mi equipo valiente corazón Tigres, tigres, tigres A ganar Tigres, a tripar Tigres, a atacar Tigres, tigres Tigres, 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 tigres Tigres, 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 tigres Tigres, 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 tigres Tigres, 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 tigres Tigres, 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 tigres